¡Suscríbete al canal! No, nada que agradecer, aquí tienen su casa y como dices, ¿no? Es un pequeño, pues unas pequeñas camisas que tengo de recuerdo por los equipos que he pasado. Oye, y dices pequeñas camisas y trofeos y demás, acá veo fácil unas 15 medallas que ahorita también las va a estar viendo usted y demás, también la playera con la que jugaste el Mundial Sub-17 y diferentes cosas que vamos a ir platicando a lo largo de esta entrevista. Mi querido Pollo, vamos empezando, valga la redundancia por el principio, ¿cómo son los inicios de Antonio Briseño? ¿Cómo empiezas a jugar fútbol en la infancia? ¿De dónde empiezas a jugar? ¿En qué cancha? ¿Cómo se da el tema, Antonio? Bueno, yo empiezo a jugar a los 6, 7 años en el colegio donde estaba, que se llamó Cumbre San Javier, de los de Generas de Cristo. Ahí empiezo a jugar, me metí a mi mamá el martes y jueves que tenía fútbol y el fin de semana jugaba y poco a poco me fue gustando más. Ahí fue donde empecé, donde fueron mis primeros pasos, hasta los 12, ¿no? Que ya entré a las Fuerzas Básicas. ¿Y cómo se da tu llegada ya a las Fuerzas Básicas? Ya dejar la escuela, que pues era a lo mejor como un taller, ¿no? Pongámoslo así, que ya empieza a ser de lunes a viernes, Toño, ir a entrenar, la exigencia poquito más alta y que ya podías ver más cerca quizás a jugadores que estaban ya en el primer equipo, ¿no? Bueno, empecé, como te digo, a los 6, empiezo de martes y jueves y también a la par, dos años después, que eran los 8, 9 años, en el privado San Javier, que es un club, iba a entrenar lunes y miércoles. Entonces entrenaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tenía partidos, sábado y a veces me juntaban los partidos. Entonces ya fue cuando, tanto que me empezó a gustar el fútbol, me ven ahí para entrar a las Fuerzas Básicas y voy a hacer unas visorías. Y ahí fue cuando ya me tuve la oportunidad de quedarme 15 días a prueba y ya luego me quedé. Entrenábamos hasta CECAF, no sé si conoces, que es hasta el aeropuerto. Entonces, pues eran trayectos largos. Mi mamá al principio estaba como que, ¿qué onda? ¿Por qué tan lejos? No puedes quedarte aquí más cerca, que está otra escuelita. Y luego es que no, mamá, la de allá es la de Fuerzas Básicas, la de que de ahí vas a, puedes llegar a la Primera División. Y dice, bueno, pues si tú quieres ir hasta allá, es una hora de camino. ¿No tienes problema? No, no tengo problema. Bueno, y ahí fue cuando empecé a los 12 años a ir. Poco a poco, primero iba, creo que martes, miércoles, jueves, viernes descansaba y viernes también a veces y domingo jugábamos partidos, descansábamos sábado. Y así, hasta que ya eran todos los días de lunes a sábado y domingo los partidos. ¿En qué categoría llegaste, Toño? Novena División. Oye, y entonces te tocó escalar todas las divisiones porque vas de novena, octava, séptima y luego ya fuiste a segundas divisiones, sub-17. ¿Cómo fue todo ese proceso, Toño? Era novena división y jugaba novena y octava. Y luego pasabas a séptima, sexta, no, perdón, novena y octa, no, novena, era novena y luego pasabas a octava y séptima. Y luego era sexta. ¿Exta y quinta? No, me equivoqué. Es decir, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta. Y en la quinta, cuarta, los de la cuarta entrenaban en la mañana y los de la quinta en la tarde, como que ya estabas ahí en el limbo, ¿no? Entonces, empecé por todas esas hasta llegar a quinta y de quinta a veces jugaban cuarta cuando eran partidos y ya fue cuando di el salto a tercera división. No sé si todavía está en la regla de tercera división que tienen que jugar unos menores, unos mayores, unos menores y medianos. Entonces, de menores yo era, pues no me eligieron a mí, sino que eran las categoría un año más arriba que yo. Pero como ellos fueron a un torneo internacional, a mí me tocó que me llevaran un partido porque no había menores, porque me registraron. Y fue cuando la primera rapada que me te rapa. ¿Tu novatada? Novatada. La primera novatada que me tocó, ¿no? Tercera división. Pumbia. Oye, ¿y ahora cuántas no has hecho tú también con los muchachos que debutan? Tercera división. Y después pasé a la sub-17, que recién se crea la sub-17. Y cuando se hace la sub-17, yo juego con los 92, que eran dos años más grandes que yo. Más o menos me van, más o menos, seis meses, siete, y me regresan a la tercera división. Y ya juego por tercera división otra vez seis meses. Me toca ya la sub-17 con los 93, que yo soy 94. Juego a la sub-17. Y de la sub-17 me toca irme al Mundial. Justo al Mundial sub-17 y fuimos campeón del mundo. Y fue cuando doy el salto a segunda división, que jugué creo que un partido. Juego, debuto, y ya luego me tocó jugar poquito en la sub-20 y ya fue cuando ya estoy en primera división. Bueno, y hablando de todo este tema, Toño, ¿cómo se da tu debut en primera división? Justo mi debut se da hace 10 años, un 30 de septiembre. Jugamos Jaguares contra Atlas en el estadio, bueno, creo que estaba Victoria, no me acuerdo bien cómo se llamaba. No, era el Víctor es de Aguascalientes, ahorita te va a acordar del de... Sí, el Víctor, no, no, sí, la regué. Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, ah, no sé. Ahí juego y entro de cambio, faltando 15, 20 minutos, no me acuerdo, y para marcar a Jackson Martínez. Y fue cuando me sacaron... Tarea nada complicada, nada fácil, más bien, ¿no? Me ponen a marcar a Jackson y me sacaron una amarilla. Pero, bien, o sea... ¿Quién era el técnico? Bueno, Juan Carlos Chávez, ya no gusta que le digan a pájara, pero Juan Carlos Chávez. Pero todo punto lo conoce así, aunque no le guste, ¿no? Sí. Oye, y de ahí me dices que estabas entre sub-20, primer equipo y demás. ¿Cuándo es cuando Antonio Briseño se consolida como titular con los rojineros del Atlas en la sala? En sí, titular, titular, fue en la Copa nada más, hasta fui de capitán ahí con Tomás Boy y todo eso. Pero titular indiscutible en el Atlas no me tocó. ¿Por qué? Porque tenía el mismo proceso sub-20. En ese proceso sub-20 te convocaban cada mes, cada tres semanas, y a mí no era como que titular indiscutible, entonces me prestaban para que fuera a jugar partidos a la selección sub-20, que también me fue muy bien. De hecho, el balón de arriba, el de hasta arriba, es el que me tocó ganar cuando fui mejor jugador del... Bueno, ya fue la luz, entonces ya. Fue cuando fui mejor jugador de la CONCACAF del premundial. Entonces, a la par, como el premundial era en enero y se cruzaba con el torneo, pues me costó un poco tener una regularidad ahí en el Atlas, ¿no? Sí, y vas mucho a selección, ¿no? No podías entrenar siempre. Sí, me fue muy bien, era capitán, justo estaba Sergio Maguer de entrenador, y fue cuando vamos al mundial, al sub-20. Entonces estuve en ese proceso como que yendo, viniendo, no me fue tan bien, y fue justo que, pues ya me venden a Tigres. Oye, ¿y en Atlas también muy buenos centrales de titular? Sí, estaba Kufre, estaba, no, Kahneman llegaba mucho después. No, estaba Kufre, Erpen. Kufre y Erpen eran los titulares. A veces estaba este, que también podía jugar Giovanni León, que yo peleaba ahí, que jugué varios partidos titular ahí, pero nunca me pude consolidar, sí, de titular, titular. Entonces fue cuando ya me voy a Tigres, y, bueno, juego al mundial sub-20 y me compro a Tigres. Fue cuando empieza la restricción de Tigres de comprar jugadores jóvenes, y fue cuando ya me voy a Tigres en el 2000, voy a comprar en el 2014 y me voy en el 2015. ¿Cómo es el Tuca como entrenador, Toño? No, es un gran entrenador, que tiene mucho conocimiento del fútbol. Es un tipo donde ha ganado todo. Estuve en un equipo muy importante, donde jugamos, fuimos el equipo de la década, y entonces eso hace que le aprendiera muchísimo. Le aprendiera muchísimo. Es un entrenador muy estricto y todo. Pues bueno, Toño, hablando precisamente de los Tigres, haciendo un pequeño paréntesis en el tema cronológico de tu carrera, ¿quiénes han sido tus mejores entrenadores o tu mejor entrenador que has tenido? Bueno, he tenido varios. Creo que, si digo uno, sería malo de mi parte, porque todos han sido buenos, me han aportado en mi carrera. He aprendido mucho, por si algo, del Poto Gutiérrez, que fui campeón del mundo, mucho lo mental, lo importante que uno tiene que estar en cuerpo y alma y mente sobre el terreno del juego, lo importante que es para poder conseguir lo que quieres, las metas y todo eso. Es un entrenador muy, muy, muy importante en mi carrera, porque muchos de los principios que yo tengo es gracias a él. Uno tácticamente hablando es el Tuca. El Tuca es un gran estratega, un tipo que sabe mover las fichas, sabe cómo jugar. No es que avienta cualquier jugador por aventar. Entonces, se agradece mucho lo que estuve con él. Tomás Boy, igual aprendí muchísimo por la forma de estratega, por cómo te vas a jugar. Que te dirigió en un par de etapas, ¿no? Así es, en dos. Entonces, le he aprendido muchísimo. Estuve muy agradecido con él. El mismo Bucetich, que estuvo en Chivas. Y eso hace que para mí sean escuelas muy importantes, ¿no? He tenido con demasiada experiencia. Si sumas los tres que te he dicho, más el Poto, pues tienen más de 100, 100 años en primera división dirigiendo. Entonces, él les ha aprendido muchísimo. Se agradece mucho también un entrenador que tuve en Portugal, que se llama Philipp Martins. Y son tipos diferentes. Cada uno con su juventud, con su experiencia, con su forma de ver el fútbol. Y le he aprendido muchísimo. Le he aprendido muchísimo. El mismo Tena, que también otro entrenador que se le ha aprendido mucho. Es diferente. Él es más con diálogo, acercarte al jugador. Delegar, ¿cómo se llama? Delegar tareas, funciones, tareas. Entonces, eso hace que vaya aprendiendo de los mejores, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante en mi carrera porque yo quiero ser entrenador de grande. Ahorita vamos a hablar de ese tema del futuro del pollo briseño. Pero bueno, también me dices de Ricardo Ferretti. Y en Tigres te toca también estar con un equipazo que seguramente, tú muy joven, y te ayudó a formarte como jugador, convivir con esa clase de jugadores, ¿no? Así es. Creo que en Tigres tuve compañeros muy importantes, Guayala, Juninho, que ganaron todo en Tigres. Juninho, idolazo en Tigres. De hecho, sigue ahorita como dentro de los cuerpos técnicos. Así es. Entonces, aprendí muchísimo desde Gignac, que jugué con él. El mismo Cacha, Sobis, el piloto Jiménez, Torres Nilo, Dueñas, Nahuel, Guido Pizarro. Entonces, gente que fue campeón, multicampeón, seleccionador. Y eso hace que uno crezca como futbolista, ¿no? También jugué varias finales ahí con ellos y eso me ha ayudado mucho para mi experiencia. Toño, un equipo ganador como Tigres. Entonces, ¿querías salir tú de la institución o será tu salida por diferentes? Será mi salida por diferentes cuestiones. Yo quería tener un poquito más participación. Lo he contado varias veces. Y fue cuando paso seis meses en la Liga de Ascenso, que fue Juárez, y de ahí paso a Veracruz. Creo que por mi carácter, mi forma de querer enfrentar la vida, era querer tener minutos. Entonces, se les hice saber y ellos me dieron la oportunidad. Por eso estoy tan agradecido con ellos. Oye, hablabas de Veracruz. Digo, Juárez, en la Liga de Ascenso, creo que conocemos la historia. Pero en Veracruz, tiempos complicados para muchos de los jugadores. Porque, no sé si fue el caso contigo en particular, pero había veces que se atrasaban los pagos. No, en esa fecha, en esa fecha todo no les pasaba. Creo que nos hablábamos del descenso, nos pagaron todo completito, sin ningún tema. Y creo que también estoy muy agradecido con el Club Veracruz, en especial con Curi. En lo personal, pues muchas personas, pues que se les debe o se les debió. En lo personal nunca me pasó nada de eso. Fue un excelente trato. Directamente conmigo habló y sin ningún problema. Y en Veracruz, digo, la gente muy futbolera también, porque no hay mucho más que hacer. Entonces, abarrotaba el Luis Pirata Fuente cada 15 días. Sí, era. Y ahí ya eras titular. Era, así es. Era una afición muy, muy, muy bonita. Que la verdad se extraña, porque es una gran plaza. Siempre llenaban el estadio. La gente le gustaba. Era muy, 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 muy querido el equipo. Entonces, es una lástima que ahorita no haya equipo ahí. Y sí, no, pues ahí tuve más participación. Gracias a Dios nos hablamos del descenso. Tuve participación como hasta lateral izquierdo, marcador. Y eso me hizo que, que crecer muchísimo, ¿no? Como jugador. Y, bueno, pues al final, o lo que uno quiere es jugar, donde sea. Y ahí fue donde empecé a tener más, muchísimo más regularidad en primera edición. Toño, cuando entrenabas acá, me decís, en el Colegio Cumbre, de niño, ¿llegaste a pensar en algún momento, yo voy a hacer esto que me está gustando bastante, que es jugar al fútbol, pero en Europa? ¿Lo pensabas o no? Cuando empecé a jugar al fútbol, quería ser futbolista profesional. Ya cuando estaba en fuerzas básicas y eso, sí llegué a pensar en jugar en Europa, porque de niño, de 16, 15, 16, 17 años, tuve ofertas para irme a Europa. Y no, pues no se dieron por secuciones que no estaban en mí, pues. Y sí lo llegué a pensar, ¿no? Llegué a pensar y fue un sueño que hice realidad después cuando fui a Firenze. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da tu salida del fútbol mexicano hacia Portugal? Yo me quedo sin contrato, ahí en Tigres, justo aquí todavía existía el Pacto Caballero, yo les digo que si me dan permiso de irme a experimentar por allá, que era la oportunidad, ya había tenido oportunidades antes de irme, que no se habían concretado y que quería, ¿no? Probar suerte. Y fue cuando me voy a Portugal, a Primera División, un equipo donde efectivamente había recién ascendido hace dos años y que económicamente no era la mejor opción porque México se paga bien. Pero me aventé, ahora sí, como dicen, el tiro, la suerte para ir a esa aventura y saber que tengo la capacidad de jugar en Europa. Y gracias a Dios fue con buenos números, grandes actuaciones y que me hicieron poder estar aquí ahorita en Chivas, ¿no? Que fue que se fijó en mí. Oye, Toño, no tengo el dato exacto, pero fueron muchas las semanas que veías el once ideal de la Liga de Portugal y el zaguero de un equipo modesto, como lo decía recién ascendido, ahí estaba, dentro de los once mejores de la jornada. ¿Qué sentías tú de decir, oye, soy de los mejores de la Liga y te estabas jodeando con grandes jugadores? Sí, porque sabías que había buenos jugadores o buenos equipos en Portugal, sabiendo que estaba Sporting, el Porto, Benfica, el Braga, creo que esos equipos son importantes y estaba en buen nivel, ¿no? Estaba en buen nivel, estaba fogeándome con esos equipos para poder estar en esos once ideal. Como dices, empezamos muy bien las temporadas, las dos temporadas que me tocó, empecé a jugar bien, y luego nos caímos en la segunda, que fue cuando descendimos, pero seguía metiendo buenas actuaciones. Creo que al final eso me llevó a estar, como dices, en el once ideal de la Liga, y fue por eso que Chivas se fijó en mí. Oye, Toño, en los primeros meses o semanas que estabas allá, ¿se te complicaba el tema del idioma? O no sé si has escuchado lo del famoso síndrome del jamaicón, que ya se quería regresar. ¿Te iba a pasar que extrañaras los tacos de acá de México o algo, Toño? En lo personal a mí no, porque yo estaba acostumbrado a todo ese tipo de viajes. Yo con selección jugué muchísimo. En selección estuve fuera uno, dos, tres meses y no tenía problema. Poco a poco lo fui asimilando. Pero me fui con mi esposa y mi esposa sí le pegó un poquito el cambio de país, el idioma, y bueno, al final ella la mandaba arriba y regresaba un poco para poder acostumbrarse. Es difícil, ella siempre ha estado viviendo en Monterrey, nunca había vivido fuera ni de la ciudad. Y de la nada irte a vivir en Europa ni cerca de tu familia, pues sí fue difícil para nosotros como pareja, pero al final nos hizo que nos unieramos mucho. Entonces yo la disfruté muchísimo. Ella el primer año no tanto. Ya cuando llegó Alessandra, que nos embarazamos, y llegó para el segundo año, pues lo gozamos. Pasó allá tú. Nació aquí, pero nos la llevamos al mes. Entonces eso la gozamos padrísimo y la pudimos disfrutar muchísimo. Algo que a lo mejor estando aquí no hubiera sido tan, no hubiéramos estado tan cerca de ella. Entonces se agradece muchísimo por la experiencia. Yo aprendí otro idioma, ya sé portugués, y eso me hace que crecí como persona, que era lo más importante. Oye, Toño, ¿cómo se da el acercamiento de Chivas? Que quería el pollo briseño, te dicen a ti directo con tu representante. ¿Cómo te enteras tú que Chivas está interesado en ti? Pues se me acerca directamente con Abril. Yo conocí a Marcelo Michel desde hace mucho tiempo y él siempre me estaba hablando conmigo, cómo me iba, cómo me sentía y todo eso. Y eso hizo que me dije, oye, están preguntando por ti aquí Chivas, ¿qué onda? Le paso contacto a Chivas, pásale contacto a mi representante, vamos planándome para arreglar un arreglo con el equipo. Y fue rápido, o sea, fue rápido lo que, el acercamiento, en un mes ya teníamos fuerte formal todo, se alargó un poquito por los temas de contrato que yo tenía ya en Portugal, unas cláusulas y todo eso, pero gracias a mis situaciones es que se fijaron en mí. Oye, en algún momento cuando te habla Marcelo Micheleño, tu representante, que oye Toño, estamos ahora sí a una firma nada más de que llegues a Chivas, ¿pasaba por tu mente que había surgido de la cantera del Atlas, que dijeras, oye, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir si me voy a Chivas? ¿O no lo pensabas en ese momento? Bueno, en ese momento cuando, bueno, se me acerca Marcelo y me dice, oye, ¿te quieren aquí? ¿Les puedo pasar el contrato? Fue, ah, sí, claro. Fue cuando ya hablé directamente con Higuera. Ya todo lo vi con Higuera. Ya Marcelo ya no tuvo nada que ver en la contratación, sino yo lo conocía hace mucho tiempo Marcelo porque estudiamos en el mismo colegio que se llama Cumbre San Javier. Entonces... ¿Hasta jugaban juntos entonces? No, él es más grande, él es un poquito más grande, y, bueno, cuando estoy con Higuera y todo eso, creo que el arraigo que yo había hecho en Atlas no era el... Pues no era que yo me había hecho una figura o alguien. Sí salí de Atlas, jugué unos 20 o 30 partidos ahí entre Copa y Liga, pero pues no fue que salí como... que no salí como, bueno, ¿cómo te puedo decir? Como una figura, ¿no? Que se fue. Sí, no te consolidaste en el equipo. No me consolidaste en el equipo. Entonces, ellos no vieron ningún problema, yo tampoco, no le agarré tanto cariño en ese momento, y fue como que, pues claro que sí, ¿por qué no me voy al equipo donde se juega con puros mexicanos, donde valoran mucho al mexicano, y fue que me quise ir para Chivas, y ellos tampoco tuvieron problema por todo lo que yo soy, como jugador, que yo me entrego el 100% y nunca me van a dudar que me iban a entregar al 100%. Oye, Toño, llegas a Chivas, empiezas a dar buenas actuaciones, y los primeros en hablar fue la afición del Atlas. ¿Te llegó a pegar en algún momento que dijera, no, es que él debutó con nosotros, ¿cómo es posible que ahora esté en el acérrimo rival de la ciudad? ¿Te pegaba, escuchabas los comentarios, o de a ti los ignorabas? ¿Qué hacías? No, pues es normal, es parte, ahorita con las redes sociales todo se dimensiona, pues te pueden decir cosas, es normal, pues sí, salí del Atlas, estoy agradecido con el club del Atlas, lo he dicho en su momento, pero ya quedó atrás, mi corazón, mi amor está ahorita con Chivas por todo lo que he vivido, porque ellos me pagaron por mí, me compraron, me pagan mi sueldo, me han entregado todo lo importante que se requiere para estar bien, el cariño, desde el primer minuto me recogieron en el aeropuerto, se ha entregado a mí la afición, como no tiene esa idea, y eso se valora muchísimo, entonces al final, pues pueden escribir y pueden decir, pero pues mi corazón o mis sentimientos de Chivas pues lo he demostrado en la cancha. Oye Toño, y tu sentir hacia Chivas, cómo está en este momento, he sabido por conocimiento de causa, que hay veces que, oigan muchachos, ganamos el fin de semana, hay dos, tres días libres, porque viene descanso, y en esos dos, tres días libres, el pollo briseño llega al día siguiente, a las ocho de la mañana, a entrenar al club, aunque tengas día libre, no dejas de entrenar, y estás ahí, estás constante, siempre quieres estar ahí, y eso habla muy bien de ti, de, pues bueno, el trabajo que tienes y el compromiso, pero ahorita, ¿cómo te sientes hacia la institución? Bien, al final de cuentas, me he entregado un cuerpo y alma, sé que al final, no hemos conseguido los resultados que la afición quiere, es evidente, yo llegué cuando el equipo no había calificado en, en, en dos años a la Iguilla, yo conseguí un año que no calificamos a la Iguilla, que pasó ahí con Tomás Boy, y luego con Tena, y luego el siguiente, nos quedó muy bueno, se canceló el torneo, entonces, ya cuando para el tercer torneo, pues se calificó y se llegó a ser el final, yo sé que la afición requiere más, la afición necesita más, necesita un título pronto, pero estoy tranquilo porque va a llegar, creo que, como dices, yo nunca he dejado nada, a deber a nadie, ni a mí mismo, que es lo más importante, ni a mi familia, y eso hace que al final esté tranquilo, yo sé que los resultados, a lo mejor no son lo que quieren, pero, que van a llegar, y estoy más cerca trabajando, ¿no? Muchas veces, el jugador, y el profesional en general, en cualquier ámbito, no piensa en el retiro, quiere pensar en el ahora, y en el partido de la próxima semana, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y ser campeón, y demás, pero hablando un poquito del retiro, ¿te gustaría retirarte en Chivas? Sí, claro, ya lo he comentado varias veces, yo quiero llegar a las 34, tener 5, 36, a lo que me dé, jugando aquí en Chivas, creo que lo que entrega la afición de Chivas, lo que tiene la afición de Chivas, no se puede comparar con nada, entonces, estoy agradecido con ellos, y quisiera yo entregarles, toda mi carrera aquí, si es que es posible. Oye Toño, cerrando un poco el tema clubes, y entrando al tema selección, que también hay mucho de qué platicar, en México, de tantos miles de millones de habitantes que somos, aproximadamente 44 jugadores, pueden presumir que son campeones del mundo, 44 jugadores, pueden tocar la Copa Mundial, porque de ahí en más nadie puede hacerlo, tú eres uno de ellos Toño, ¿qué sentías cuando aquí en casa, te toca, pues bueno, jugar ese Mundial Sub-17, y todo el proceso, y que se convierten en campeones? Bueno, creo que fue, uno de los eventos históricos, de México, ya habían sido, nunca habíamos sido campeones del mundo, se consigue en Perú 2005, eso abrió la pauta, abrió los ojos a México, que somos capaces de ser campeones del mundo, que podemos ser campeones del mundo, y después, viene el Mundial aquí en México, donde dicen, oye, ustedes tienen que ser campeones también, entonces, desde la preparación, todo ese tipo de, me acuerdo con su momento, que estábamos trotando, cuando éramos sub-15 todavía, y llega Chucho Ramírez, que en su momento estaba en misión, oye, ya se enteraron que el Mundial Sub-17, para ustedes va a ser aquí en México, váyanse mentalizando, que van a ser campeones, porque la gente lo necesita, entonces, no se me olvida, no se me olvida que estaba ahí, todavía corriendo en el car, como se dice, y eso, como dices, no son cosas que quedan para toda la vida, quedan ahí, y es, es algo muy bonito recordarlo, no se consiguen, los Mundiales hacen cada dos años, no es fácil, evidentemente, ser campeón en nada, hasta en las canicas, ser campeón es difícil, en el torneo amateur, imagínate ser campeón del mundo, entonces, creo que lo gocé mucho, lo valoré mucho, me hizo crecer mucho como futbolista, y me abrió muchas puertas también. Oye, y no nada más fuiste, ay, hay cualquiera de los campeones, eras el capitán, y eras el líder del equipo, era una responsabilidad extra para ti. Yo no lo veía, yo no lo veía así, creo que al final, el entrenador supo muy bien, mezclar todo ese tipo de responsabilidades, porque tienes 17 años, nunca me dijo, tú eres el referente, tú eres el líder, tú tienes que imponerte, tienes que decir, no, si no, yo era natural, yo como soy ahorita, era a los 16, 17 años, me salía mi liderazgo por naturaleza, a veces de más, a veces de menos, a veces no sabía la experiencia, lo que sentía, y tenía que poner un capitán en el profe, entonces me elogió a mí por mi, por mi, ahora sé que por mi carácter, por mi forma de ser, no por algo que yo quisiera, o que trabajé, ¿no? Entonces, creo que mis compañeros me veían de esa forma, yo nunca me echaba para atrás, saben que como soy todo punto honor, todo agarra, me metía, no me rajaba nunca, entonces eso le gustó mucho al técnico, entonces, al final fue una responsabilidad que me brindó el profe, que me lo supo llevar, me habló conmigo, me dijo, tú eres un líder, pero pues no quiero que seas el líder imponiendo, sino que seas el líder del ejemplo, llega primero, ponte primero en la fila, quiero que ese líder sea, a lo mejor no eres el más técnico, o el mejor jugador de nosotros, pero sí eres el que, quiero que estés al, al, al pie del cañón, entonces de ahí yo empecé a tener esos detallitos, ¿no? Para poder ganarme la capitanía, y que me la dio, y me dio esa responsabilidad, que al final la llevé muy, muy, muy fácil, por, por todo el conocimiento que te dije del Potro Gutiérrez, que, que me ayudó muchísimo. Sí, entonces, lo de ahora, de que llegas temprano en Chivas, que en días de descanso vas, viene desde los 16, 17 años, no es casualidad. Es algo que se, que se va agarrando desde, desde chico, la verdad me ha gustado trabajar, yo vivo en mi cuerpo, porque todo el mundo lo sabe, no soy el tipo, más habilidoso, ni más técnico, pero, sé que con mi cuerpo, con mi mentalidad, con todo lo extra, con lo que he trabajado, me alcanza, y de, y de, y demás, entonces eso hace que tenga que ser muy responsable, ¿no? Al final, a mí, el físico es muy importante por la posición, entonces no puedo regalar nada, no puedo regalar nada, y si regalan eso, pues dejo de competir, y para mí es tan importante eso, que, como lo otro, ¿no? Oye, Toño, si regresamos allá a mediados de 2011, Estadio Azteca, final de Copa del Mundo, ¿qué pensabas cuando estabas parado tú, a punto de que silbar el árbitro al inicio del partido, y veías el estadio con, no sé cuáles le cabrían en ese momento, seguramente 100 mil personas que estaban abarrotando todo el estadio, se me pone hasta la piel chinita de pensarlo, Toño, ¿cómo, cómo te sentías tú ahí como sabero central? Creo que, ahora sí que lo dices, pues hasta a lo mejor dices, ahorita pones un niño de 17 años, en el estadio Azteca lleno con la gente, y todo es un mundial, pues se va a apantallar, y todos apoyándote a ti sobre todo. Sí, no, se va a apantallar, se va a quedar así, se va a paralizar, en lo personal y en lo que trabajamos como equipo no nos pasó eso, ¿por qué? porque ya teníamos una preparación antes, ya cuando fue ese mundial, partidos antes, cuando eran eliminatorias, a nosotros nos ponían a jugar como previo, como antes que se ponían, como las reservas antes jugaban, un partido previo al partido de selección, entonces a nosotros nos tocó jugar un partido previo en el estadio universitario, un partido previo en el estadio Azteca contra Japón, seis, siete meses antes del mundial, entonces esas vivencias de estar en el estadio, de ver gente, pues ya las teníamos, ¿me entiendes? entonces ya llegando al mundial, ya no nos impactó nada, entonces ya cada partido que estaba lleno, no nos impactaba a nosotros, entonces ya cuando llegamos a los 17 años, como dices, algo que dices, que en una final del mundo solo, pues la ha jugado Maradona, peleé en el estadio Azteca, ¿no? y lo han levantado, entonces a nosotros no nos apantalló tanto, porque ya tenemos ese back-up, que nos hizo un back-up de que ya sabíamos lo que iba a pasar, ya sabía cómo estaba la gente, y eso nos hizo que, como te digo, nos preparó mentalmente muy bien, y pues jugamos como supimos, y salió todo como quisimos, oye, y se sintió esa tranquilidad cuando el árbitro hace sonar su silbato, México ganó, es campeón del mundo, ya más tranquilo, te tiras al suelo, ¿qué pasó? ¿qué pensabas? ¿qué pasó por tu cabeza? No, yo llegué y agarré a la mejor la onda, yo cuando meto el gol, y al medio tiempo digo, estoy metiendo el gol, con el que somos campeones del mundo, ahí fue cuando me entró, ahora sí como digo, en el cagazo, dije, no manches, ya no estaba disfrutando tanto partido en el segundo tiempo, dije, no manches, o sea, vamos a ganar por mi gol, así, empecé a pensar. Y tú no eres el que hace los goles, tú eres el que los salva. Así es, entonces sí fue como, ay, no puede ser, me enchufé otra vez, porque faltaban 45 minutos, gracias a Dios, pudimos conseguir otro gol en el 89, 90, que sentenció todo, entonces eso hizo que, que lo disfrutáramos más, todo el estadio lleno, nos aguantó la lluvia, hasta el final, entonces estuvo padrísimo. Oye, Toño, y hablando de selección, te ha tocado jugar más mundiales, me decías que viajaste mucho con selección mexicana, incluso algunas convocatorias con selección mayor, el sentir de Toño de defender a su país en otros lugares, y de portarla verde de México. Creo que ese sentimiento, es la representación que todo jugador quiere tener, portar la camisa de la selección, de tu selección, de tu país, evidentemente ahorita no estamos en épocas de guerra, con excepciones, pero creo que lo más cercano a poder defender tu país, es en el deporte, ir a unos olímpicos, a unos panamericanos, ir a selección, y eso hace que sea el mayor logro como futbolista en lo personal, otros tendrán otra opinión, pero en lo personal, para mí la selección es lo máximo, y me encantaría en un momento poder ir a selección mayor, ¿no? Oye, Toño, ¿tienes alguna espina clavada en tu carrera, algo que digas, esto no lo he hecho, y no quiero retirarme sin antes hacer eso? Unos Juegos Olímpicos, ¿Juegos Olímpicos? Quiero ir a los Juegos Olímpicos, me quedé fuera en los Juegos Olímpicos, en el de Río, en la última lista, yo pensaba que sí podía ir, que tenía muchas posibilidades, me quedé fuera, pero quiero ir a los Juegos Olímpicos, a lo mejor de refuerzo, de refuerzo o algo, pero sí me gusta ir. ¿Algo más, otra espina que tengas por cumplir, o has cumplido, digo, con lo que he platicado, un mundial, creo que la espinita es el Olímpicos, por lo que me quedé, pero creo que tengo todavía tiempo, para ir al mundial. Ok, oye, y ya algo nos decías, durante la entrevista, de qué te gustaría hacer en el futuro, pero dinos más a fondo, después del retiro, ya me decías 35, 36, 37 años, o hasta donde te dé, te retiras, ¿qué es lo que quieres hacer? De director técnico. ¿En cuanto te retires, tienes la idea de hacerlo? Ya tengo mi título, de aquí en México, estoy terminando mi título, y el de la Conmebol, prepararme mucho, y ser director técnico. ¿Ahorita ya has entrenado, alguna escuelita, o algo, Toño? son las horas prácticas que me piden. Y en la cancha también, que eres un líder, y te la pasas y te la pasas. decíamos en la entrevista, no te quería tanto también, es que cómo viene uno del Atlas, ahora ya empieza a querer a Antonio Briceño. Un mensaje para la gente de Chivas. No, pues nada, seguir, que nos sigan apoyando, que siga apoyando el equipo, lo importante es el equipo, que este equipo de pudo mexicano, va a salir adelante, y va a ser campeón, pronto. Chivas es el más grande, necesita resultados, o sea, los vamos a dar, y nada, agradecido, no tengo nada más que agradecerle, a la afición, por todo el apoyo que nos ha dado. Mi querido Toño, muchas gracias, por este tiempo, te lo reitero, por abrirnos las puertas de tu casa, y también, por ser parte de la familia Molten, muchas gracias. gracias a ustedes, aquí tienen, la verdad que, estoy muy agradecido con ustedes, con toda la gente de Molten, por pensar en mí, y bueno, al final, esto, el fútbol, la pelota nos está uniendo, ¿no? como dicen. Correcto, mi querido Toño, muchas gracias, gracias a ustedes, también por el forzo, atención, hasta la próxima.